Listo para darle en el tiro de esquina, Inca Bet, el primero. Para el Carlos Manucci, le va a pegar Guasta, le dio Guastaviro, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Del Carlos Manucci, Diego Guastavino, acaba de regalar uno de los mejores goles del campeonato. Diego Guastavino, gol olímpico para Manucci, el primer tiro de esquina, el primer tiro de esquina que tuvo Carlos Manucci, así le pegó Guastavino, y así convirtió el empate para Manucci, golazo de Guastavino. Vallejo 2, Carlos Manucci 2.